Hola, estimados alumnos y apoderados de séptimo básico, estamos acá nuevamente en el segundo video de tutorial para poder avanzar en la tarea que estábamos haciendo en clases. Esta vez es diferente, estoy aquí en cuarentena, me imagino al igual que ustedes y en este mismo contexto quisiera desearles que estén todos súper bien, de salud, que se estén cuidando mucho, ayudando entre todos a superar esta difícil situación. Este es el video 2 y continuamos con la aplicación de la pauta. Primero un pequeño resumen, ¿en qué estamos? Estamos escribiendo un artículo informativo. ¿Por qué estamos en esto? Para lograr los aprendizajes no alcanzados el año 2019, por eso que se llama Unidad Cero, como les conté en el video anterior. ¿Qué es un artículo informativo? Primero, es un texto no literario, recuerden, no es un cuento, no es una novela, no es una obra dramática, no es un poema, nada de eso, es un texto no literario, ¿ya? Y cuyo objetivo es informar a una audiencia sobre un tema de interés. En eso estamos, es lo que estamos redactando en todo este proceso. Quisiera recordarles, no olviden por favor que está la pauta de evaluación de la Unidad Cero, estará en la página web del colegio y ante cualquier duda, consulta, escríbanos por favor a mi correo rvergara.royanamerican.cl o al correo del coordinador, el profesor y pinza, que aparece aquí también en la pantalla. Pasamos entonces, estamos aquí aplicando la pauta y hubo algunas, algunos puntos de esta pauta que los expliqué en el video 1 y que los vamos a ir descartando aquí. Por ejemplo, el número 11 ya fue explicado, el número 13 también fue tratado, el número 14. Estos fueron los que habían generado muchas dudas en clase y por eso que se explicaron antes. Ahora vamos a ir paso a paso y vamos a explicar el número 7. Nos dice, presenta una estructura clara en donde la introducción cumple con presentar el propósito del texto creado. Este punto es súper simple. Usted solamente en la introducción pone, este texto tiene como propósito informar sobre, porque es un artículo informativo, ¿cierto? En el caso de este, el ejemplo que yo elegí, los cuidados de las mascotas de la ciudad. Entonces, si usted está hablando, no sé, del puma, que había algunos que yo vi en clase que estaban hablando sobre la nanotecnología, algunos otros, tienen que poner ahí que este texto tiene el propósito de tal cosa. Tan simple como eso. Terminamos el número 7. Pasamos al número 8. Explica sobre qué va a escribir y los motivos para elegir este tema. Es como una especie de continuación del punto anterior para que la introducción quede bien redactada. Fíjese lo que les voy a explicar ahora en el punto 8. Es continuación de lo anterior. Elegí este tema porque creo que hay muchas personas que quieren a sus mascotas, sin embargo, no tienen conocimiento de los verdaderos cuidados que requiere una mascota, específicamente un perro o un gato. Se da cuenta que aquí el alumno explicó la razón que tiene para escribir sobre el tema seleccionado. Entonces, acá hay que estar muy, muy atento y que se note cierta continuidad en lo que se estaba redactando anteriormente. Listo, punto 8. Nos vamos al punto 9. Dice acá, establece el destinatario y el propósito de su texto. Nótese la coordinación. Todo esto forma parte de cómo redactar una buena introducción. Habíamos dicho, voy a informar sobre esto. Elegí este tema por este motivo. Por lo tanto, ¿para quién creen ustedes que pudiera estar dirigido un texto de esta naturaleza? Aquí aparece. Por este motivo, este texto está dirigido a aquellas personas que quieren a sus mascotas y buscan darle los mejores cuidados. Se da cuenta que aquí se genera una especie de coherencia en todo lo que es la introducción. Pasamos ahora entonces al punto 9. Pasamos al punto 10. Acá tiene que ver con un punto súper delicado que después yo creo que se va a retomar, que es que no puede haber en este texto introducción que no sea redactada por el alumno. Ahora bien, si tomamos información de internet o de algún libro, que es lo más lógico, tenemos que poner de adónde fue tomada. Entonces, aquí está por qué hay que explicar dónde tomamos la información en el punto 10. Y, por ejemplo, en el caso aquí ficticio que estamos trabajando, mi principal fuente de información será la página web del Registro Nacional de Tendencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Y agregamos acá la dirección de la página y una imagen, por si acaso, como para reforzar la idea. Entonces, si vamos a copiar algo y lo vamos a pegar en el trabajo, ponerle las comillitas y decir de dónde fue sacado. Terminado el punto anterior, pasamos ahora al número 12. ¿Qué nos dice el 12? Ordena la información siguiendo un criterio establecido como orden cronológico o temas y subtemas. Este lo habíamos trabajado antes, ¿se acuerda que yo lo había explicado al punto 13? Bueno, acá está lo mismo. Habíamos elegido tema y subtema. Ahora, el orden cronológico quiere decir que se ordena según el tiempo. Primero esto, segundo esto, tercero aquello. Es el orden cronológico. El más difícil es el de tema y subtema, que ya lo habíamos explicado anteriormente en el punto 13, como aparece aquí. Elabora un subtema por párrafo y lo ilustra con ejemplo de otra explicación. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Terminamos acá, entonces. Y nos pasamos al número 15. Describe hechos relevantes y acordes con el tema investigado. ¿Qué tema relevante según el tema que yo estoy aquí como inventando para ustedes? Claramente, pues, la ley Cholito, que fue muy conocida acá. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, realizada en 1977. Cualquier noticia importante sobre este tema o cualquier otra cosa que usted crea que hay que poner acá. Número 15. Listo. Pasamos al número 16. Incluye palabras y expresiones específicas del tema tratado. Aquí tiene que ver, aquí se empieza a notar la investigación. Aquí se empieza a notar que yo leí sobre el tema para poder redactar. Palabra importante acá, palabra muy técnica, tenencia. Yo no la tenía en mi registro. Después podría hablar así como de registro nacional. Desparasitación, palabra técnica, UNESCO, etcétera. Van a salir a medida que uno va leyendo, aparecen un montón de palabras. Yo recuerdo haber leído un texto hecho en clase que decía nanotecnología, vocabulario muy, muy técnico, que implica un cierto aprendizaje. Dicho esto, quedamos hasta aquí con la pauta y quería dejarles acá a mi amigo Igor, que les tiene dos mensajes súper importantes. Léalos con atención, él es muy sabio y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.